Máscal, la reina de la fiesta Vamos con ella, quiero bailar Ejecutivo, se ha fabricado Vamos con ella, fiesta y la gala Contra la faida, la reina de la fiesta No está bien con la reina de la gala Ya con bebés, va a haber sentido bien Quiero más, y más Máscal, la reina de la fiesta Esta feira, la reina de la fiesta No está bien con la reina de la fiesta Oh, 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 oh Oh, 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 oh Máscal, la reina de la fiesta No está bien con la reina de la fiesta No está bien con la reina de la fiesta No está bien con la reina de la fiesta Ya nadie baila al sol al redor No está bien con la reina de la fiesta No está bien con la reina de la fiesta No está bien con la reina de la fiesta No está bien con la reina de la fiesta No está bien con la reina de la fiesta No está bien con la reina de la fiesta No está bien con la reina de la fiesta No está bien con la reina de la fiesta ¡Gracias!